Hoy me encuentro en el Centro de Entretenimiento Familiar Hasbro City México. Los invito a conocer cómo es este lugar aquí en exclusiva y en primicia para Ideas de Negocios Televisión. Dos pisos de atracciones dentro de Paseo Interlomas, juegos mecánicos, un teatro y un barco enorme. Todo esto forma parte de Hasbro City México. Este parque tiene múltiples atracciones basadas en las marcas más icónicas de Hasbro como Monopoly, Transformers y como My Little Pony. Estoy en esta montaña rusa en uno de los juegos mecánicos de la Hasbro City México. Se llama Monopoly de Rai. Acabo de subirme a esta montaña rusa, está impresionante. Hasbro City es un parque de diversión. Es un parque indoor, como se conoce normalmente en la industria del entretenimiento, o un FEC, un Family Entertainment Center. Pero en esta ocasión, este tipo de negocio, lo que es Hasbro City, es una mezcla entre un parque de diversiones y un Family Entertainment Center. En esta unidad de negocio estamos esperando abrir en el primer semestre de este año, para hacer más o menos un conteo de lo que está. Dependemos de muchas cosas que sucedan para que tengamos una fecha exacta para abrir. Pero es un parque completamente diferente a lo que toda la gente está acostumbrada a ver dentro de la industria. El negocio está conceptualizado en varias cosas. Este es el primero de un compromiso de 12 parques más que vamos a desarrollar en México y en Latinoamérica. Seguramente vamos a tener más unidades de negocio en esta ciudad por las grandes dimensiones que tú sabes que tiene nuestra gran ciudad de México. Vamos a tener parques en las ciudades más importantes de la República Mexicana, como es Guadalajara, Monterrey y en Latinoamérica, Colombia, Chile y todas las ciudades con gran importancia y que puedan tener y soportar un parque de estas dimensiones. No todos van a ser del mismo tamaño, estamos variando en los tamaños. Este, de hecho, que es el primer gran parque que tenemos, es un parque que tiene 10 mil metros cuadrados, completamente tematizados, y sus montos de inversión van variando según el tamaño y según la importancia de cada uno de ellos. Pero estamos esperando recibir arriba de medio millón de visitantes por año. Esto es entre 7 y 12 años. Tenemos el licenciamiento para México y Latinoamérica. Pero ellos los estamos determinando, todavía no tenemos un rack price como tal. Va a haber varias formas de entrar y de accesar. Va a ser accesible a casi todos los mercados, o más bien a todos los mercados, buscando desde traer grupos escolares. Son negocios muy integrales, porque también hay educación dentro de este concepto. Hay conceptos educativos, no es nada más venir a divertirte. Entonces, atacas el mercado de las escuelas, grupos empresariales, por ejemplo. Hay empresas que hacen eventos de fin de año, celebraciones, fiestas de cumpleaños, y el visitante regular por taquilla. Vamos a todos los segmentos. Estén pendientes en nuestra fecha de apertura, en el nuevo concepto. Se van a llevar una verdadera, muy grata experiencia. Vuelvo a repetir, es un concepto muy novedoso. Es algo nuevo, con una magnitud y con un empuje que yo creo que a todo mundo les va a gustar, no nada más a chicos y grandes. Vamos a un mercado general, vamos a un mercado familiar.